¿Quién se le vino a poner aquí? Déjale, no te estoy tomando amor. No, 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 no. Lo último que tienen que hacer ustedes es atacarnos a nosotros. Nosotros estamos trabajando. Usted se le vino a poner aquí enfrente al colega. Por favor, respeto. Nosotros los respetamos a ustedes en todo momento. Yo estoy en todo mi derecho a grabar lo que yo quiera de él, por eso yo tengo derecho. Así se desloja la gente. Por favor, exactamente. Alejate, señor. Repotense aquí. A ustedes no les conviene. Nosotros estamos trabajando, señor. ¿Se le ha tomado aquí la fuerza? Sí, esa es otra cosa. A nosotros no nos metan en sus problemas.